Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, les cuento que me encuentro aquí con Dieter, estamos solucionando los problemitas que anteriormente hubieron, aclarándolo porque esto desató muchos comentarios en redes sociales y nada, se va a hablar con Dieter y me hace algo que se ha hecho. Así es, y bueno, gracias por permitirme aquí poder hablar en su cuenta de Instagram. Y nada, a todos los seguidores, a todas las personas que nos comentaron bien o mal, simplemente aquí, como una buena persona que soy, profesional del mercado y más que nada, todas las diferencias del poder en este momento, se habló, se solucionó y quiero vincularla totalmente a Renata de esto. Pero no me ayuda a la bebé. De esto, ¿por qué? Porque yo creo que la gente malinterpretó a decir que ella fue la que me pasó las fotos y no es así, señores. Me llegaron esas fotos, sí, fue la persona quien subió a la página donde yo laboro, fue la misma página que ahí se subió, pero más no de que ella fue la implicada más. Yo creo que ella fue la que me envió las fotos, ¿sí? De mi parte, unas disculpas totalmente sinceras, pudimos hablar y yo creo que no hay rencor acá, no puede haber porque en ningún momento tenía la oportunidad de conocerla, de tratarla, así que por mi parte, paz y amor, sin problema alguno. Para mí es un placer reconocido por el dialogar, pero no hay de mi parte absolutamente ningún motivo para que yo te tenga que alterar en contra de tu vida. Igualmente, creo que como personas maduras, ambos nos disculpamos, ambos aclaramos las cosas, quizás si se dijo algo fue por la calentura del momento, pero ya todo está totalmente claro, limpio, puro, entonces no hay rencor, no hay odio, eso salió de profesional a nueva en el medio, entonces nada, todo. Y nada, debe ser de lo mejor porque es una chica que tiene mucha futura selección, se está preparando en psicología organizacional y nada, yo creo que hay que darle pues a esa buena suerte. ¿Mande? No, o sea, me lo mojo con jabón, si quieren. Y la persona que no la quiere, pues sé que la van a querer, porque ya está aclarado en el tema. Pero mira, está así, no te sabes. Con eso, y puedes hacer lo mejor siempre, me disculpas totalmente sinceras hacia ti, y nada, esto, se cierre el capítulo, se abrirá la página y empezamos a hacer. Y nada, chao. Pá y amor para ellos, para nosotros. Gracias. Gracias.